muy buenas bienvenidos una vez más al análisis de una de mis manos en este caso está jugando no limit 500 recientemente contra un jugador agresivo de los que no se dejan ningún bluff en ninguna calle y va a ser determinante para decidir cuál es la línea de mayor ev que vamos a tomar y también vamos a hacer la comparativa contra un jugador más tight y más conservador vamos a ver cómo nos tenemos que desviar de gto qué incentivos tenemos para jugar de una manera u otra dependiendo del rival contra el que estemos enfrentándonos para maximizar nuestra ev en este caso recibo as 9 suited en las mod blind el botón hace un open rise estándar a 2 y media y as 9 salvo leaks fuertes del botón o de la pipeline va a estar es 100% de la pc de mi rango de 3 bet en este caso voy a 11 de big blinds y el botón decía hacer forbes bien gto tiene un rango de forbes y los humanos tenemos tendemos a hacer el rango bastante más lineales en este caso si echamos un vistazo al rango preflop que yo estimo de este rival en particular va a tener 10 es para estaquearse en la mitad de la pc creo que jj a rey siempre va a estar y luego va a utilizar los típicos faroles que son bastante intuitivos para humanos como son los as x su test está el 15 por ciento cacu con bloques rey jota o fajota o vacías off y bueno algunos también sus conector ya que algunos de los jugadores lo implementan pero en mi opinión este es un rango muy realista donde va a ver un rango de valor de forbes en botón amplio con poco plus bien volvemos a la mano yo decido pagar el cual ya es algo cuestionable ya que cuando nos enfrentamos a un rango con más valor más lineal con menos faroles que gto deberíamos de empezar a foldear las manos más marginales en este caso al 9 va a ser un call de poca frecuencia para mí tocó pagar y nos vamos a un flop 952 con flash draw bueno vamos a explorar qué tipo de guard es para mí y quién tiene más ventaja bien en este caso si nos vamos al range explorer tratamos de discernir quién tiene más nats ya que influye bastante si veis en el rango de op en este caso dobles más tengo un 5,5 por ciento contra un 0,8 por ciento del rango de ip por lo tanto yo tengo más sets de 9 y 5 y luego también tengo alguna open end es decir voy a completar algunos dos que eso no aparece aquí que el rival no va a tener pero bueno no importa ahora demasiado pero ya como el spr es muy pequeño las overpers tienen un peso importantísimo a la hora de definir quién tiene más ventaja y quién no por lo tanto va a afectar muchísimo a las frecuencias de bet y a sus tamaños en este caso vemos que ip tiene un 49% contra op que tiene un 11,8 por lo tanto básicamente su rango me está destruyendo decidimos hacer check como no podía ser de otra manera el rival vete a pequeñito supongo que va a vetear casi todo el rango a esta frecuencia si vamos al solver podemos ver que el mismo está veteando el 100% de las veces así que todo está estándar hasta aquí la única diferencia creo que va a tener menos shops pero bueno tampoco va a afectar demasiado a la simulación yo decido pagar puedo raíces ahora aquí se puede discutir creo que al 9 en este caso va a ser un black catcher hasta el river también si está tengo coolers a favor contra a rey si tiene algunas damas of también tengo situaciones de cooler cuando cae el as y bueno mi equity es muy buena entonces creo que contra este jugador tengo más que ganar de plus cachearle hasta el river que de materializar vale mi equity si nos vamos al solver creo que piensa bastante parecido no es una mano mixta por lo tanto cuando es mixta hay que decidir dependiendo del rival al que nos estemos enfrentando yo hago call y nos vamos a una jota el rival decide hacer otra apuesta pequeña un rival muy bluffer como decíamos vamos a explorar su rango potencial obviamente por valor va a estar veteando todas creo que al size sin pequeño creo que a rey puede que esté a una frecuencia un poquito mayor ya que está bloqueando a jota y rey jota que serían los principales auto calls míos y luego los blues estaba una frecuencia bastante elevada y creo que se va a asemejar bastante a gt o no obstante ahora veremos las diferencias después de haber hecho unos lo que más apropiado el rival vete a pequeño y bueno yo con las 9 según gt o ligeramente más ev el cola y veis que son 296 fichas contra 285 pero en este caso el solver no tiene en cuenta que el rival va a ver blufear al river por lo tanto yo sí y dada la experiencia que tengo haciendo análisis sé que va a ganar muchísimo ev a 9 como black catcher como ya comentaba antes decido pagar y sale el 6 de picas check el villano pusea y yo pago vamos a ver si el solver piensa lo mismo pago al 6 check y bueno el rival se ovea ahora discutiremos sobre su rango y vemos ya que a 9 es un call ev menos vale por lo tanto yo creo que aquí cometo un error según gt o pero si ahora le ponemos al rival que tiene over blue ya veréis como a 9 pasa a ser de un black catcher negativo ev menos a un black catcher ev más bien aquí tenemos los rangos preflop aquí si podéis ver cómo es el rango gt o como veis es algo más polarizado y menos lineal como hemos anticipado anteriormente entonces dada la línea vamos a evaluar cuál sería la respuesta gt o en river como veis ahí tenéis el tiene las 9 foldeando a veces pero cuando estamos con un rival que va a tener muchísimos más plas sobre todo en tour y en river cuáles serían nuestras respuestas después de haber hecho los locking así que a 9 se convierte en un black catcher muy robusto con un ev 250 chips que no es nada desdeñable y como veis prácticamente bueno con ningún black catcher vamos a tener frecuencia de fall y ahora vamos a ver qué pasaría si nos estamos enfrentando a un jugador más tight es decir aquel que va a tener menos blacks desde el flop algo menos de blacks en el tour y por supuesto algo menos en el river así que ahora veis cuál sería la respuesta contra un jugador ni ya veis que la inmensa mayoría de los black catcher se convierten en v negativo simplemente pagaríamos nuestro rango por valor y ya está entonces contra jugadores que van a tener muchísimos más planos interesa arrastrar estos black catchers hasta el river y contra jugadores que son más tights tenemos que tender a girofoldear y lo podemos ir haciendo bien del preflop como hemos comentado en el tar sobre todo los persas y que son más estáticos sin plusvalía también podemos empezar a foldearlo y sobre todo en el river cuando llegamos con un black catcher dudoso pues obviamente es un instafold así que espero que os haya gustado este análisis como valoramos la fortaleza de nuestro black catcher si queremos fast playear en una calle o en lo playear con ellos dependiendo del tipo de rival que no estemos enfrentando y de esto consiste el póker de tener una buena base gto equilibrada y saber cómo tenemos que desviarnos dependiendo del pool o del rival en este caso si es más agresivo si es más pasivo que tengamos enfrente así que nada os espero en el siguiente análisis chau